¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal. Estoy súper, súper emocionado, chicas, de hacer este video porque este es uno de los videos que ha sido requerido y ha sido pedido por muchas, muchas de ustedes. Y no he hecho un video de este tipo en lo que llevo haciendo mi canal. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo ahora? Y finalmente complacerlas a todas ustedes. Mis amores, preciosas, glam babes. So, el día de hoy, chicas, vamos a hacer una transformación completa de Eric Glam a Felicia Taylor. Y este video, chicas, va a ser un poquito diferente a los videos que yo he hecho en mi canal por la razón de que toma mucho tiempo transformarte completamente en un transformista como Felicia Taylor. Entonces vamos a poner en velocidad rápida la mayoría de los pasos de mi maquillaje y no voy a hablar mucho, pero voy a poner una descripción en la parte de abajo del video, chicas, para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo, qué propósito tiene esa parte y para que también ustedes tengan idea más o menos qué pasos lleva transformarte en una persona tan glamurosa y guapísima como Felicia Taylor. Entonces, mis amores, si ustedes están listos para verme transformar de esto a esto, entonces, chicas, continúen viendo. Pero antes que continuemos, no olviden de hacer algo muy, muy importante, mis amores. No olviden de darle un click aquí al botoncito de aquí abajo que dice suscríbete a este canal y un toquecito a la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Así, esta cosita de YouTube les dará una notificación cada vez que haya nuevo video en mi canal. Ok, chicas, entonces el primer paso que vamos a hacer el día de hoy va a ser vamos a cubrir todas esas partes de nuestra cara que no son necesarias para este maquillaje y me refiero a mis cejas y a mis patillas. Obviamente, las estamos cubriendo solamente para hacer una transformación dramática de maquillaje dramático de Felicia Taylor. No es algo que les recomiendo que ustedes hagan de uso diario. De hecho, no lo recomendaría a nadie que fuera a salir así al supermercado. Eso solamente, chicas, para poder exagerar tus facciones de tu cara, poder alterar un poquito tus partes, como tus cejas, tu cara, y así tener la ilusión de que tienes una cara diferente y pues te transformas a un ser completamente diferente al que eres tú. Entonces, comencemos. Ok, chicas, ahora que acabamos de cubrir nuestras cejas y nuestras patillas, este es el look final. No se crean, son bromas. Chicas, quise pasar por acá para mostrarles un poquito del progreso. No les mostré cómo me cubría mis cejas porque es lo que toma más tiempo, toma horas, entonces eso no era necesario, pero utilicé una barrita de resistol de escuela, una barra de resistol de escuela regular, y pueden ponerse capas en su ceja y se las peinan hacia arriba. Aquí también en las patillas se las ponen hacia abajo, se las peinan y se ponen varias capas. Y hay que fijarlo también con polvo. Pero muchas personas y muchos transformistas utilizan polvos o utilizan diferentes tonos de color para corregir la hiperpigmentación en su piel o la no pigmentación en su piel. Y para eso vamos a utilizar esta paletita de Bella Pierre que viene con diferentes tonos de corrección y eso es para poder corregir la irregularidad en su piel. Como pueden ver por aquí, ya empecé aquí en la ceja, en la patilla más o menos, y un poquito aquí en lo de la barba. Esto, chicas, va a cancelar un poquito el tono medio verde que le da la barba a su piel y también lo oscuro de las cejas hace que se regule un poquito más el tono y cuando pongan su base se ve un poquito más natural. Entonces, terminemos de hacer esto en el otro lado y vamos a continuar con esta transformación. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chicas, ya terminamos de aplicar las cejas. Recuerden, chicas, que son hermanas, no gemelas. Con que se parezcan es suficiente. Y claro, es un poquito exagerado, no es una ceja que ustedes se van a hacer de uso a diario. Recuerden, este es un look transformista. Entonces, esta es parte de la transformación de Felicia Taylor. Entonces, continúen viendo. Vamos a continuar ahora, chicas, con el trabajo más difícil de un transformista que son los ojos. Entonces, chicas, no olviden de conseguir su botana, su bebida y continúen viendo. ¡Gracias! 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 Ok, chicas, hoy ya terminamos de poner nuestras sombras, el delineado. Solamente vamos a hacer unos detallitos aquí y por allá para que quede terminado el look del ojo. Pero aquí va el progreso. Ya casi vamos terminando. Pueden ver, esto alteró demasiado la apariencia de mis ojos y da la apariencia de que los tengo un poquito más grandes. Entonces, continuemos viendo y van a ver cómo continuará esta transformación. Ok, chicas, ahora vamos a continuar con el resto de la cara y vamos a comenzar con nuestro primer. Vamos a utilizar este primer de la marca de NYX Cosmetics que le llamamos el NYX Pore Filler, que este le rellena la apariencia de sus poros y a la misma vez también les hace el primer para el resto de su maquillaje. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así, con una transformación tan, tan dramática como la mía. Ahora, chicas, lo único que voy a hacer es me voy a poner unas pestañas, me voy a poner mi peluca y me voy a poner una playera así bonita, blusita. Y vamos a ver el look final. Entonces, si quieren ver cómo me voy a ver, ya 100% terminado, continúen viendo, chicas, ya casi terminamos. ¡Yay! Ok, chicas, finalmente, aquí está el look final. Les presento a la única e inigualable Felicia Taylor. ¡Wow! Chicas, tantas de ustedes me han estado pidiendo que haga un video que les muestre la transformación de Felicia Taylor, que la quieren conocer, que no la han visto. Muchos de ustedes me conocieron como el glam, no me han tenido esa conexión o no me han podido ver transformado en Felicia Taylor. Entonces, chicas, espero que este video haya sido divertido para ustedes, les haya gustado la transformación. Creo que es un poquito dramática esta transformación, no es el tipo de maquillaje que me van a ver hacer muy seguido, pero de vez en cuando se me meterá el diablo y pues Felicia Taylor saldrá del closet. Entonces, chicas, espero que les haya gustado este video. Por favor, háganme saber en la sección de los comentarios aquí abajo qué otro tipo de videos les gustaría ver en mi canal. A mí me encanta escuchar su opinión de ustedes, chicas. Quiero saber qué es lo que les gusta, qué les gustaría aprender o quizás algo que les gustaría que yo haga en el canal, algún tipo de contenido. Háganme saber, chicas. Yo soy un libro abierto y estoy abierto a opiniones. Un día de estos vamos a hacer una serie, una miniserie donde vamos a poderles explicar cada paso de cómo transformarte como Felicia Taylor y va a ser muy, muy divertido y van a ser unos videos más consistentes y van a ver un poquito de paso a paso. Pero por ahorita, chicas, les quise compartir cómo me transformo yo de Eric Glam a Felicia Taylor. Espero les haya gustado este video, chicas. No olviden de regalarme un thumbs up. Compartan este video con todos sus amigos, tíos, tías, novios, abuelitas, mamás, papás, vecinos. Y si no se han suscrito a este canal, no olviden de suscribirse al canal y darle un toquecito a la campanita para que no les olvide, no se les olvide ver algún nuevo video que hay en el canal. Así les da notificación, chicas. Entonces, los veo en el siguiente video. Espero y tengan excelente fin de semana. Felicia Taylor les manda un besito muy cordial a todas ustedes. Felicia Taylor les manda un besito muy cordial.